Quebec congela ingreso de trabajadores extranjeros temporales, retraso en aeropuertos por falla en sistemas y la inflación en su nivel más bajo desde 2021. Yo soy Gabe y esto está pasando en Canadá. El gobierno de Quebec anunció la suspensión del ingreso de nuevos trabajadores extranjeros temporales para elaborar en empleos de salarios menores a 27 dólares en el área de Montreal. Una falla parcial en los sistemas de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá provocó retrasos y largas esperas en varios aeropuertos como los de Toronto y Montreal. La tasa de inflación anual de Canadá bajó a 2.5% en julio frente al 2.7% de junio. El menor nivel registrado desde 2021 en junio de 2022 era del 8.1%. Las empresas Skip the Dishes y Just Eat de reparto de comida eliminarán 800 puestos de trabajo en Canadá en medio de una reestructuración. Tienda móvil, tienda latina especializada en productos mexicanos ya tiene para ti tortillas milagro en paquete de 30 tortillas y además elotes blancos. Visita sus sucursales de Woodbine o Etobicoke u ordena tu pedido en línea. También tienen productos colombianos, venezolanos, salvadoreños, brasileños y peruanos. En Toronto, tras una persecución que terminó en el choque de un auto con un streetcar en Regent Park, la policía detuvo a tres personas, entre ellas a una joven de 17 años por posesión de un fusil de asalto. La selección masculina de fútbol de Canadá jugará un partido amistoso contra Panamá en el BMO Field de Toronto durante la próxima fecha FIFA el 15 de octubre. Y cerramos con este video de Doña Clement de un zorrillo travieso en Toronto. Si tienes un video, compártelo con The Bridge.